Buenas tardes estudiantes, hoy nos concierne el contenido de formación ciudadana sobre las elecciones de directivas de curso. Definiendo concepto, ¿qué es lo que es comunidad escolar? Conjunto de personas que actúan dentro de un entorno educativo conformado por alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, personal administrativos, padres e incluso vecinos. La directiva del curso es un conjunto de estudiantes que dirigen, mandan, rigen o guían a su curso a tomar decisiones que vayan en beneficio de todos. Consejo de curso también discute sobre temas de interés relacionados con el curso. Plantea problemas que existen tanto en el colegio como en el curso y comentar algunas mejoras. La directiva de curso también escucha qué propuestas o ideas que pueden tener los estudiantes del curso. ¿Qué función tiene cada cargo? El presidente de curso debe hacer respetar la tabla del consejo, ordenar los debates, procurar que se exprese el mayor número posible de alumnos, procurar que los acuerdos se tomen más por convicción que por votación, mantener la serenidad y la imparcialidad en los debates. La función que tiene el cargo de vicepresidente es colaborar estrechamente con el presidente de curso, mantener constante atención en el trabajo de los comités o delegaciones, conocer las formas de dirigir un consejo, ya que debe reemplazar al presidente en su ausencia. La función del secretario es leer las actas en limpio, encabezar el acta con fecha, hora y hacer referencia a la lectura y aprobación del acta anterior. Colocar en acta las proposiciones aceptadas y las rechazadas, siempre que tenga peso en el consejo. El tesorero, su función es cobrar las cuotas del curso, dar cuenta del estado de las finanzas y de los alumnos morosos. Espero haya entendido o tener mayor claridad sobre la elección de directiva de curso. Yo sé que va a ser un poquito complicado hacer esta actividad debido a que están en sus casas y no están presentes con todos los estudiantes. Pero la guía que yo les envié está más o menos pensada para que ustedes la puedan hacer en su casa. Bueno, ahora a realizar la guía de trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Gracias.